hola hola bienvenido nuevamente a mi canal autos gadgets y más soy ángel de la garza y te mando un saludo desde monterrey nuevo león en esta ocasión vamos a hacer un vídeo vídeo breve acerca de un artículo que acabo de adquirir el cual creo que va a ayudar mucho a la grabación de los vídeos para este canal como viste en el tema es este el producto es un micrófono lavalier o de solapa de la marca y unic este micrófono entre las características que tiene bueno es que es de 3.5 milímetros el jack y también la distancia o el cable que tiene es de 12 pies algo así como 3.6 metros como yo lo utilizo con un iphone voy a tener que utilizar un adaptador o usar un adaptador que es éste que va de 3.5 a lightning para poder utilizarlo con el iphone este es compatible tanto con iphone ipad ipod android devices teléfonos android y computadoras laptop así que pues es un buen producto es hecho en china dice hecho en china diseñado en europa este micrófono a mí me costó 7 dólares algo así como 150 pesos 140 pesos mexicanos el costo se debía a que la caja está maltratada como puedes ver tiene algunos detalles como que se dobló pero la verdad es que está funcionando muy bien y le vamos a ver lo que trae la cajita y el micrófono viene así y viene dentro de esta bolsita el empaque la verdad está está genial para tener un mejor blogging dice una herramienta para hacer tus vídeos hay una tarjeta gracias por escogernos y bueno un código y es todo lo que trae la caja vamos a ver la bolsita vamos a dejar aquí un lado la bolsita bueno color rojo como lo observas y vamos a sacarlo aquí está este micrófono vamos a dejarlo aquí un lado y vamos a ver qué más trae trae esta telita de un material para limpiar por ejemplo la pantalla del celular está con el logotipo con el nombre de yo mic tu micrófono también trae también trae vamos a ver sacamos todo y esta bolsita con un adaptador este adaptador que trae que es de 3.5 a 3.5 es para utilizarlo con la computadora de hecho en la caja menciona que para utilizarlo con la computadora necesitas este adaptador aquí está este adaptador también trae unas almohadillas por si se te llegan a perder para ponerle al micrófono trae una roja y una negra aquí está viene pues bien bien guardadito para detenerlo para que no esté siempre todo regado porque como son muchos metros de cable la verdad es que si va a ser un show para tenerlo bien bien sujeto pero ahí está este micrófono este va a la solapa y este va al teléfono ahí ustedes pues están escuchando mi voz vamos a ver qué tal si cambio o no vamos a ponerlo y tres dos uno ahí se está escuchando el micrófono Joe Mic no sé si se puede anotar ahorita una referencia una diferencia perdón yo apenas lo estoy poniendo y ahorita que bueno ya edite el vídeo o lo suba me voy a dar cuenta si hubo un cambio espero que sí pues bueno era todo lo que quería comentarles en este vídeo la adquisición de esta nueva herramienta para el canal un micrófono de solapa el cual creo que va a ayudar mucho a la hora de estar grabando vídeos ya que aunque sean exteriores como tiene esta esponjita lo que hace es que el viento pues no hace tanto ruido y se capta una mejor fidelidad así que lo voy a estar utilizando en algunos vídeos y después si tienen dudas pueden preguntarme acerca de cómo me fue y quizás pueda solucionar sus dudas soy ángel de la garza muchas gracias por visitar mi canal autos gadgets y más si lo desean pueden suscribirse aquí en la parte de abajo ahí está el botón para suscribirse tiene una campanita la cual si tú la activas te avisará cada que yo suba vídeos si quieres buscarme en facebook me encuentras como ángel de la garza así ángel de la garza donde muestro mi colección de hot wheels y también pongo algunas piezas en venta gracias por visitar mi canal gracias por suscribirte y por dejar tu comentario si puedes por favor compártelo para que otros pues lleguen a la comunidad somos poco más de 5.800 y agradezco mucho eso te mando un saludo desde Monterrey Nobreo en México y que tengas un excelente día éxito gracias por ver el video